Entre Jerez El día 2 de febrero Se ve que en la cámara de seguridad Las personas Sí No lo han atrapado todavía No ¿Policía qué le ha dicho en base a este caso? Está lenta Está lenta Que le hay que esperar Los robos por aquí son muy frecuentes Se ven cada rato y ataque Aquí no se está haciendo nada por aquí Vamos a ver qué están haciendo Y que no Que todavía no hayan venido aquí Tampoco le dijeron que no No se ha agarrado nada Entre Jerez